Jorge Chávez, Lata me emitió un comunicado diciendo lo siguiente. Lata Meirlems informa que tras el anuncio presidencial que aprobó declarar la inamovilidad ciudadana que rige en Lima y Callao el martes 6 de abril desde las 2 de la mañana hasta la medianoche, estamos otorgando flexibilidades para los vuelos desde hacia Lima. Estas corresponden a cambios y o devoluciones sin penalidades para los vuelos en dicha fecha, los cuales se podrán gestionar directamente a través de la plataforma en misviajeslatanairlines.com. ¿Es esto cierto? Se reportan algunos inconvenientes desde el aeropuerto. Nos lo cuenta nuestro compañero Marlo Rojas, que está en vivo a esta hora de la mañana. Sandro Marlo. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, podemos reportar gran afluencia de público aquí exactamente en el ingreso de la puerta 6 en control de preembarque del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Hay muchas familias que llegan pues para dirigirse a destinos internacionales y nacionales. Señora, ¿usted ha tenido algún inconveniente de repente para llegar hasta el aeropuerto? ¿De qué parte viene usted? Yo bien vengo, buenos días, vengo del cercado de Lima y sí realmente no hay movilidad para venir. Mi vuelo sale a las 12 y desde ahora tengo que estar acá. Bueno, ha venido bastante temprano, ¿verdad? ¿A dónde se dirige usted? A la ciudad de Juliaca. ¿Esta información, digamos, del toque de queda la ha agarrado de imprevisto? De mucho, de mucho improviso porque prácticamente a las 11, 12 de la noche ha dado esa noticia el presidente y hay que tomar las precauciones del caso. ¿Cuánto ha pagado para llegar aquí? 25 soles. 25 soles en taxi. Del cercado de Lima, sí. Muchísimas gracias. Tenemos el testimonio de esta señora que está con su menor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Usted a dónde se dirige? ¿Ha tenido inconvenientes para llegar al aeropuerto internacional? Todo normal, todo normal. Sí, sí, sí. A Montreal. Muchísimas gracias. Bueno, vemos que las filas continúan. Exactamente nos encontramos en el control de preembarque. En algunos casos hay algunos ciudadanos que nos manifestaban que han tenido algunas dificultades, sobre todo para transportarse hasta este punto, debido a la falta de taxis, en todo caso. Señora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo ha llegado hasta este punto? ¿Ha tenido taxis? Es horrible, señor. Esto es horrible. ¿Cómo pueden dar esa disposición tan tarde de la noche? Uno a veces está durmiendo, uno ni se entera de las cosas que suceden. ¿Cómo ha hecho para llegar al aeropuerto? Es horrible. No me pregunte, porque tomar un taxi te deja por algún lado después... Claro, además. Carísimo, señor. Está fastidiada la señora. A fiura, señor. Perfecto. Que tenga un buen viaje. Está bastante fastidiada la señora, ¿verdad? Y nosotros podemos ver de que hay gran afluencia de público. Hay que mencionar, además, que el concesionario Lima Airport Partners ha emitido un comunicado también, compañeras, donde hace un llamado a todas las pasajeras y pasajeros, informando que, de acuerdo con el decreto supremo 034-2022, el gobierno dispuso la inmovilización social obligatoria en Lima y Callao de 2 a 11 y 59 del día de hoy. Por lo cual, el aeropuerto internacional Jorge Chávez mantiene su operación. Sin embargo, se recomienda comunicarse con las aerolíneas para confirmar los vuelos. Además, el concesionario sugiere a las personas que tienen un vuelo programado portar consigo su boarding pass, el pase de abordar, y el documento de identidad. Esto podría representar un salvoconducto para las personas que se tienen que dirigir hasta el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Acá hay dos señoras, vamos a acercarnos. Margo. Buenos días, señora. ¿Han tenido, de repente, dificultades para dirigirse, para llegar al aeropuerto? No, ninguna. Todo estaba bien. ¿A qué hora es su vuelo? ¿Qué hora es su vuelo? A las 12, a las 12 del día. ¿Han llegado bien temprano? Taxi viendo en la web y que sí nos pudo traer. ¿Desde qué punto de Lima? ¿Se dirigen ustedes? A Cusco. Perfecto. A la ciudad. ¿Desde qué parte han llegado al aeropuerto? Venimos de Pueblo Libre. De Pueblo Libre. Están relativamente cerca. 50 soles. Bastante elevado. Bueno, por esta situación, muy atento el chofer y el taxi, muy buen servicio. Perfecto. Muchísimas gracias, que tengan un buen viaje. Vamos a continuar conversando con otras personas. Hacemos el llamado, sobre todo, a las personas, los pasajeros que tengan un vuelo programado para el día de hoy a que acudan con el boarding pass, con el DNI y que tomen las precauciones, compañeras, porque los taxis o el costo del servicio de taxi está bastante elevado. Nosotros previamente hemos llegado por la avenida Fosse y hemos visto que el tránsito está bastante agilizado. Bien, Marlo, te agradecemos mucho por la información. Ya lo sabe, el aeropuerto.